La rueda de prensa que hemos convocado es con motivo del inicio de la prestación del servicio del nuevo pliego de Parque y Jardines que como aún conocéis impugnamos en los tribunales por entender que había irregularidades importantes. Entre ellas, una de las que hacíamos referencia y que provocó cautelarmente la suspensión del pliego durante un tiempo fue que anunciamos que había un posible encubierto. Lo que nos consta es que hubo problemas en la subrogación de varios trabajadores, en concreto de la empresa FCC en concreto que prestaban sus servicios en el distrito número 2, distrito que explotaba FCC y que continúa explotando con el nuevo pliego y que estos trabajadores recibieron un murofán el mismo día 1 de septiembre anunciándoles que no iban a continuar en esa empresa sino que serían subrogados por otra empresa de las que le correspondía otro lote. Las actuaciones que llevaron a cabo los trabajadores, el apoyo jurídico que se les ha prestado por su abogado y por nuestro abogado han por lo menos desembocado en que al menos tres de ellos finalmente han sido reincorporados o incluidos en la empresa FCC. Ha habido también trabajadores que han causado bajas mediante negociación de la indemnización. Asimismo, también tenemos conocimiento de al menos dos trabajadores que han sido despedidos durante finales de agosto estando de baja. Estas tres empresas tienen tres lotes y no tienen ningún trabajador que subrogarse. Parten de cero. Sin embargo, todos los trabajadores que hacían estos servicios en el anterior concurso están ahora mismo solamente en el lote 1 y 2. Objetivamente eso significa que hay menos trabajo. Objetivamente eso significa que sobran trabajadores. Ya conocemos que la empresa está negociando bajas laborales de algunas personas que han aceptado determinadas condiciones. Y por lo tanto, esta situación que no han creado los trabajadores, sino que ha creado un concurso que está objetivamente mal diseñado, es la que provoca que los trabajadores tengan ahora que aceptar determinadas condiciones porque saben que sobran. El típico ejemplo de empresas que hicieran muros y luego los pintaran. Si en los distritos de Málaga se hubiesen establecido que todas las empresas que hacen muros y los pintan a cargo del ayuntamiento están divididos en cuatro lotes. Ahora no. Ahora se ha dicho que el lote 1 y 2 solamente hacen muros y el 3 y el 4 los pintan. Pero el lote 1 y 2 se queda con todos los trabajadores, también con los pintores. Entonces los pintores me sobran. No hay una subrogación racional de todos los lotes para los trabajos que se venían realizando y por lo tanto, como se tienen que desplazar a esos trabajadores, los que quieran aceptar esas funciones que estaban realizando con esas nuevas empresas las van a tener que aceptar con una negociación que parte desde cero. Y eso significa perder la antigüedad y renegociar todas las condiciones desde el principio. Nos ha llegado hace unos días justamente, y sí queríamos ponerlo en lo alto de la mesa, unas fotografías que nos enviaba una ciudadana donde se ve a un trabajador de la contrata de parques y jardines haciendo trabajos en un centro comercial con el logo del ayuntamiento. Creemos que esto es para denunciar y para vigilar. Obviamente está claro que son enjuagues que están haciendo estas empresas privadas con trabajadores que pertenecen a la contrata del ayuntamiento. Los trabajadores de parques y jardines son considerados trabajadores municipales cuando se arregla el manto de la Virgen de las Penas y no para ser subrogados. Había trabajadores donde no se le estaban pagando ni los plus de altura, ni de nocturnidad, ni de químicos, etcétera, etcétera, etcétera. Además, sin la correspondiente protección, la protección adecuada para trabajar con esos químicos. Como siempre, el señor Jiménez miró para otro lado y dijo, ah, sí, pues no lo sabía. Gracias. 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 Gracias.